Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Barranca Bermeja ha llegado a la cifra de muertos más alta en lo que lleva la pandemia del COVID-19 en el puerto petrolero. Las autoridades notificaron 10 fallecimientos a causa de esta enfermedad. Se trata de 5 mujeres entre los 31 y 73 y 5 hombres entre los 26 y 75 años de edad, quienes no lograron vencer la batalla contra el virus. Se registraron 356 casos nuevos en 181 mujeres y 175 hombres y 190 personas más se recuperaron satisfactoriamente. El puerto petrolero este 1 de julio llegó a los 2.042 casos activos de COVID-19. De ellos, 73 están en las unidades de cuidados intensivos, 127 hospitalizados y 1.842 se recuperan en sus casas. Las cifras por fallecimientos están en 646. Los casos no paran y las muertes tampoco. Por eso las autoridades siguen insistiendo a la comunidad la importancia del autocuidado, de la responsabilidad y del pacto por la vida con el fin de que el sistema de salud no colapse y los contagios no siguen en aumento ya que superan los 2.000.